El saludo de este video va para CSCastillo7325. Muchísimas gracias amigo por siempre apoyarme y estar ahí. Un perdedor solitario con un trabajo sin futuro muere de un ataque al corazón y reencarna como el hijo de un noble con poderes divinos. Nuestro protagonista era un perdedor feo promedio que vivía en Japón y trabajaba en un aburrido empleo. Un día mientras regresaba a casa sufre de un ataque al corazón y muere inmediatamente. Al siguiente momento abre los ojos para encontrarse en un mundo completamente diferente, mirando el rostro de una hermosa mujer mientras yace en una cama. Al principio pensó que estaba en un hospital, pero luego nota a un perro volador vagando por la habitación mientras una doncella se acerca para felicitar al rubio. Es entonces cuando un ars nota en el reflejo que ha reencarnado como un niño en un mundo alternativo. Pasaron tres años sin problemas mientras aprende a leer y escribir, aprendiendo una cantidad increíble de conocimiento sobre este mundo. Aprende que el reino donde viven se llama el reino del cuarto de verano, que solía estar dividido en siete reinos diferentes antes de que uno de ellos iniciara una guerra y capturara el continente dentro del reino en el que nació. En la familia de un noble señor de un pequeño pueblo llamado Lamberg, también aprende que la magia se practica en este mundo, lo que lo emociona mucho, pero aprende magia siendo todavía un sueño para él debido a su corta edad. Su vida es muy lujosa ya que vive en una casa enorme. Tiene varios sirvientes que siempre atienden todas sus necesidades, mientras que el chef de la casa cocina deliciosas comidas todos los días. Otra cosa que lo diferencia es que parece tener una habilidad que nadie conoce. Para probarla va al salón de entrenamiento, donde todos los guardias de la casa y las personas con ambiciones en unirse a las filas de los soldados vienen a entrenar. Todos parecen muy contentos de verlo mientras se siente y ve a un hombre siendo derrotado, mientras intenta aprender a luchar contra una lanza. Arce usa su habilidad especial para mostrar las características de cualquier persona que desee. Se da cuenta de que el tipo tiene habilidades de rango D con una lanza y una espada, pero parece que tiene un rango B en arquería. Se acerca rápidamente y le pregunta si alguna vez ha intentado usar un arco y una flecha, lo cual el tipo no toma en serio y se ríe, ya que cree que el tiro con arco es para cobardes y mujeres. Arce le dice que definitivamente debería intentarlo una vez, y el tipo había rechazado incluso intentarlo, pero como Arce era el futuro señor, decide seguir en orden y toma un arco. Mientras todos observan dispara la flecha, y para sorpresa de todos, la flecha alcanza al blanco en el centro del primer intento. Todos piensan que fue suerte, así que el tipo comienza a disparar flecha tras flecha, solo para ver que todos los disparos alcanzan el blanco, lo que lo hace darse cuenta de su talento natural. Con el tiro con arco, le agradece a Arce mientras todos comienzan a preguntarle cómo sabía que este perdedor sería bueno en el tiro con arco, pero Arce no quiere revelar sus poderes y afirma que solo son instintos. El único problema con esta habilidad es que no puede ver sus propias estadísticas, lo que lo entristece un poco, pero sigue adelante. Más tarde en la mesa de la cena, se sienta frente a su padre de aspecto aterrador y revisa sus estadísticas solo para ver que tiene habilidades de rango A en todos los aspectos y es lo suficientemente fuerte como para derrotar a 10 espadachines de rango B por su cuenta. Papá pregunta si le dijo al perdedor que intentara el tiro con arco. Arce responde honestamente que sí, y su padre simplemente le dice que es algo bueno que un futuro señor pueda distinguir entre personas talentosas y no talentosas. Después de esa conversación en la cena, Arce comienza a aprender más sobre cómo gobiernan las personas y aprende lo retorcido y despiadado que puede ser el mundo real. Los gobernantes del imperio del cuarto de verano parecen estar completamente corruptos, mientras que los agricultores y las personas pobres se están revelando en toda la zona debido a las malas condiciones de vida, mientras que los políticos están trabajando en contra del pueblo utilizando brutalidad policial y otros métodos deshonestos, lo que hace que este mundo sea similar a América. Se da cuenta de que esto, si sigue sucediendo, todo el continente se envolverá en una guerra civil y probablemente se verá obligado a liderar sus fuerzas en la batalla. Este pensamiento realmente lo asusta ya que uno es un guerrero y todavía duda si personas como él podrá mantener a su familia y el pueblo de Lambert a salvo. A la mañana siguiente se escabulla la casa y comienza a vagar por las calles del mercado del pueblo, pero incluso después de usar un manto, la persona que fácilmente lo reconoce como un noble comienza a preguntarle si está de compras. Ars insulta a la mujer y sigue adelante mientras comienza a buscar personas con habilidades extraordinarias usando su ojo mágico. Lo prueba con un montón de lugareños solo para descubrir que todos son un montón de perdedores inútiles sin perspectivas de futuro. Después de un tiempo se sienta mientras sus ojos comienzan a llorar debido al uso excesivo de la habilidad mágica. Cuando de repente escucha un alboroto, una puerta se abre de golpe mientras una mujer blanca racista arroja a un joven a la calle afirmando que no tiene trabajo para tipos como él. Él parece no tener conocimiento sobre esta raza, pero nota que la gente lo llama Malsin y afirma que es asquerosa y repugnante. De repente recuerda haber leído sobre ellos en un libro que afirmaba que estas personas pertenecían a un continente lejano y fueron comprados por la gente del cuarto de verano como esclavos. El joven simplemente se sienta en el suelo hambriento y derrotado cuando Ars se acerca y le ofrece un trozo de pan, lo que sorprenda al hombre quien se presenta como Rai, mientras las personas que están cerca se preguntan por qué el futuro señor está tratando de ayudar a Malsin. Al principio Rai parece escéptico, pero lentamente toma el pan y comienza a comerlo con avidez, mientras Ars usa su ojo mágico para verificar sus estadísticas. Para su absoluta sorpresa, este tipo resulta ser un verdadero campeón con múltiples habilidades de rango A y S en lo que le recuerda Lord Raven, su propio poderoso padre. Al darse cuenta de que este tipo se convertirá en una de las personas más fuertes de este reino, sus ojos comienzan a brillar mientras Rai le encuentra espeluznante y comienza a alejarse después de agradecirle. El futuro señor lo sigue hacia un callejón mientras Rai le dice que lo deja en paz, pero Ars finalmente revela que es el hijo del señor Land y le ofrece un trabajo como su guardaespaldas, sobornándolo prometiéndole comida deliciosa. Rai acepta y ambos regresan a la casa de Ars donde se sientan frente a la mesa del comedor mientras se presentan platos increíbles frente a Ars y él mira felizmente a Rai, solo para notar que la doncella racista le trajo un plato viejo con frijoles. Ella le dice que no puede servirle la misma comida a un Malsin, que el futuro señor y el mayordomo le dice que se vaya en cuanto termine su comida. Ars no puede creer en la cantidad de racismo en este país, pero a diferencia de una chica blanca estadounidense, él realmente hace algo para resolver el problema y arrastra su silla junto a Rai y también le ofrece comer juntos. La doncella y el mayordomo intentan intervenir, pero Ars les dice que se callen, ya que Rai es su invitado. La doncella le sirve inmediatamente más comida deliciosa, que Rai está más que feliz de comer. Después de eso, Rai revela que solía trabajar en una banda de mercenarios que lo criaron desde que era un niño, pero en una batalla reciente todos los todos murieron, dejándolo solo en este mundo frío y despiadado. Ars se siente realmente mal por él y lleva a Rai a la cámara de su padre, diciéndole que quiere contratar a este tipo como su guardaespaldas. Su padre racista echa un vistazo a Rai y niega el permiso, afirmando que los Malsin no sirven para nada y no tienen habilidades reales. Ars se enfrenta a su padre y le dice que sus instintos le dicen que Rai tiene talentos dados, por Dios, que no pueden ser igualados por ninguna persona promedio en todo el continente. Así que su padre accede a darle una oportunidad. Él afirma a Rai que tendrá que pasar una prueba que será derrotarlo en combate. Ars se asusta ya que su padre es un total monstruo y uno de los mejores espadachines en todo el continente. Intenta decir que no será una pelea justa, pero su padre lo ignora y comienza a caminar hacia el campo de entrenamiento. Pide un par de espadas de madera mientras los guardias y otras personas en el campo comienzan a llamar a Rai el MW. Raven les dice las reglas que son si Rai es capaz de asestar un solo golpe en él dentro del tiempo establecido será contratado como guardia, pero si no puede deberá abandonar el pueblo de inmediato. Se establece el temporizador y comienza la batalla mientras Raven se apresura con un potente golpe que Rai esquiva pero se da cuenta de que incluso con una espada de madera ese ataque podría haberlo matado. Raven ataca nuevamente lo cual es bloqueado por Rai quien aún no puede creer lo fuerte y rápido que es este señor. Big Daddy sigue con el ataque mientras Rai simplemente bloquea y paraliza lo que asusta a Ars pero se da cuenta de que todos los demás parecen sorprendidos ya que nadie más ha sido capaz de resistir ni siquiera un solo ataque del señor. Raven ataca con todas sus fuerzas y logra golpear a Rai en el hombro haciéndolo caer al suelo pero para sorpresa de todos se levanta nuevamente y decide ir con todos ya que su expresión se vuelve seria. Se apresura hacia Raven quien intenta contraatacar pero Rai esquiva y se desliza debajo de él solo para atacar desde atrás usando los rayos del suelo a su favor lo que siga al señor. A pesar de eso Raven logra bloquear el ataque pero esta es la primera vez que alguien intenta asestar un golpe al señor justo cuando Rai estaba entrando en el ritmo Raven le dice que el tiempo ha terminado pero decide dar la victoria a Rai porque nadie nunca ha estado tan cerca de realmente asestarle un golpe. Ars está encantado y felicita a Rai mientras su padre elogia a Ars por poder encontrar a otro individuo talentoso afirmando que realmente parece tener una habilidad dada por Dios mientras los restos de los guardias y soldados rodean a Rai pidiéndole consejos y rogándole que entrene con ellos Rai usa un vestido para simbolizar su aceptación en la casa y se arrodilla antes de prometer su lealtad a Ars. Han pasado varios meses desde que Rai se ha unido a Ars y ha comenzado a trabajar en su casa y aunque al principio los trabajadores eran un poco racistas contra él por su color de piel poco a poco todos ellos comenzaron a quererlo él entrena y enseña a los soldados como perfeccionar sus habilidades mejor y desde que comenzó a recibir lecciones del tutor de Rai su inteligencia ha aumentado al punto de que actualmente es la persona más inteligente en su hogar Rai también logró conquistar a las doncellas que una vez lo odiaron pero ahora los aprecian por su ligero comportamiento y su apuesto rostro durante los últimos días Rai y Ars han comentado y han comenzado a tener sesiones de estudio juntos donde leen sobre la historia de este continente junto con la situación política actual en cada dominio leen sobre cómo el reino del cuarto de verano solía ser una fuerza a tener en cuenta y era el reino más fuerte por mucho pero según Rai el reino está en un estado grave de clive ya que el viejo rey terminó muriendo mientras que su hijo el nuevo rey solo tiene 8 años según él todo el poder ahora está en manos de los políticos que rodean al joven rey y está tratando de usarlo para ganar la mayor cantidad de poder posible a causa de todo esto el gobierno no puede gobernar adecuadamente lo que está llevando a varias revueltas en todo el país y debido a eso los señores y duques de estas regiones han comenzado a ignorar el reino y mantiene su propio ejército personal para lidiar con estos conflictos Arce da cuenta de que su condado no ha visto revueltas hasta ahora pero el hecho de que su padre esté entrenando todos los días mientras hace preparativos para obtener más soldados debe significar que los conflictos pueden surgir en un futuro cercano decide encontrar más personas talentosas como rey que pueden ayudarlos en caso de una guerra aunque nunca quiera que suceda Arce le pregunta a rey donde cree que estallará la guerra primero si sucediera y sin dudarlo rey responde que sería en el condado cercano cuyo señor es realmente viejo y frágil según él el señor puede morir en cualquier momento y la guerra probablemente comenzará sobre los asuntos de la sucesión rey explica que el señor tiene dos hijos y técnicamente el mayor debería heredar la posición pero todos saben que el hermano menor es capaz y será un mejor líder y si el conflicto de sucesión no se resuelve antes de que el señor muera ambos hermanos lucharán entre sí y todo el reino tendrá que elegir lados Arce pregunta de qué lado elegirá su padre y rey responde que probablemente elegirán al hermano mayor porque según las leyes es el heredero legítimo Arce piensa en cómo su padre todavía está vivo y puede lidiar con todos estos problemas pero está preocupado por lo que podría pasar si algo saliera mal y su padre resultara herido rey dice que le debía estar atentos a un excelente talento que pueda fortalecer su posición y aumentar la seguridad Arce está totalmente de acuerdo con esto y ambos se preparan para entrenar al pueblo cercano para buscar algún talento mientras atraviesan el patio delantero rey ven los detiene y le dice que estén atentos a un buen mago ya que un buen mago puede ser la clave para ganar una batalla perdida Arce sabe que su padre no tiene talento mágico y una vez le entregó a Arce una gema mágica para sacar sus poderes latentes pero resulta que no tiene aptitud para la magia y su padre nunca le pidió que lo intentara de nuevo deja su pequeño condado y deambulan hacia el pueblo cercano que es mucho más grande que su pequeño pueblo la gente aquí parece ser más rica de la que su ciudad natal es Arce le cuenta a rey sobre cómo quiere que su condado sea así algún día y rey simplemente sonríe mientras Arce comienza a buscar talento entre la población local lamentablemente no puede encontrar a nadie con habilidades por encima del promedio y se sienta por un rato después de cansarse rey le dice que no se preocupe ya que este pueblo tiene más de 50 mil personas y que es 10 veces más que su pueblo así que definitivamente encontrarán a alguien mientras caminan por las amplias calles Arce de repente nota un callejón oscuro donde un montón de gente pobre está durmiendo al aire libre él se sorprende por esto ya que no esperaba que esta gran ciudad con tantas personas ricas tuvieran tanta pobreza rey le da una lección de vida y les dice que en todos los lugares hay muchas personas ricas habrá personas donde vivan en extrema pobreza lo que hace que Arce reconsidera un poco sus sueños de hacer que su pueblo sea como esta ciudad un poco rato después entran en el mercado principal y los ojos de Arce comienzan a brillar cuando notan tantas cosas que se están vendiendo de repente escucha un hombre que afirma vender huevos de dragón importados de un continente diferente y Arce queda inmediatamente convencido de tener un dragón mascota que pueda montar cuando quiera preguntan inmediato al vendedor cuánto cuestan y su sonrisa astuta el vendedor responde que venderán estos huevos extremadamente raros por un precio de una plata cada uno Arce le dice de inmediato que comprará tres y comienza a rebuscar en su bolsillo para sacar el dinero cuando rey lo empuja hacia atrás y pone un cuchillo en la garganta del vendedor le dice al vendedor que se atrevió a venderle un noble artículos falsificados lo que debería ser castigado con la muerte pero el vendedor le dice que no hizo nada malo rey afirma que no puede tener estos huevos importados oficial o legalmente ya que desde hace un año la importación de otros continentes ha sido prohibida lo que significa que o está mintiendo o estos artículos han sido contrabandeados ilegalmente además los huevos de dragón son extremadamente raros así que como un toto él como él consiguió tantos entonces se prepara para eliminar este desperdicio de aire mentiroso cuando Ars lo obliga a detenerse rey presenta inmediatamente a sus sentidos y se comienza a disculparse con Ars aceptando cualquier castigo pero Ars le dice que no se preocupe por eso luego se sientan a almorzar cuando Ars decide comprar un postre en su puesto para su sorpresa una carterista corre hacia Ars robando su bolsa de dinero y sale corriendo con ella rey agarra inmediatamente a Ars y comienza a correr tras el ladrón que se mueve entre la multitud pero rey logra quitarle la capa que revela un joven de cabello azul la chica se apresura a entrar a un callejón y cuando rey llega allí ve a la chica rodeado por unos maleantes mientras uno de ellos la golpea en el suelo Ars trata de detenerlo pero el líder se enoja con él y trata de golpearlo pero rey inmediatamente agarra su brazo y lo golpea en el estómago dejándolo inconsciente los otros dos hombres se apresuran a atacar pero rey se deshace rápidamente de ellos también tirándolos al suelo y obligándolos a huir Ars mira a la chica a través de su ojo mágico que revela que esta joven posee habilidades mágicas de rango S no puede creer lo que ve ya que las estadísticas de magia son increíbles así que le pide de inmediato que se una a él y sea su vasallo rey le dice que esta chica es una ladrona pero Ars no le importa y le promete una vida cómoda con salario y buena comida la chica mira hacia abajo a Ars y le dice que preferiría morir antes de trabajar bajo algún mimo mimado noble como él según ella todos los nobles son personas malvadas que llenan sus arcas a expensas de los pobres ella misma fue tomada como esclava para un noble pero se escapó y por eso estos tipos estaban tratando de capturarlo de nuevo Ars intenta razonar con ella y le dice que sería una excelente maga pero la chica responde que nunca ha intentado la magia antes rey se da cuenta de que esta es una causa perdida y le pide a la chica que devuelva la bolsa lo cual hace sin discutir de repente un montón de niños pequeños entra al callejón y se agrupan alrededor de la chica resulta que ella está cuidando a dos huérfanos y lo están alimentando Ars se sienta mal y le da la bolsa y pronto se va cuando cae la noche más tarde esa noche rey se siente en el balcón preguntando si alguna vez encontrará tal talento nuevamente cuando escuchan un montón de niños llorando y gritando por la chica ladrona inmediatamente bajan para preguntarles a los niños que pasó y todos lloran sobre como tres hombres atacaron y se llevaron a Char con ellos mientras tanto Char es llevada al otro lado de la ciudad donde los matones la tiran al suelo frente a traficantes de esclavos comienzan a golpearla pero ella recibe todo el daño sin dejar caer ni una sola lágrima en sus ojos el traficante le dice a los matones que tengan cuidado con su rostro ya que el noble pervertido que quiere comprarla quiere que el rostro permanezca lo más bonito posible los matones prometen tener cuidado pero uno de ellos ve la bolsa de dinero que Ars le dio que así que se la quita solo para descubrir que está llena de dinero de repente Char se levanta y la arrebata a la bolsa al matón y trata de escapar pero los matones son más rápidos y logran atraparla nuevamente y le pegan al suelo el traficante le dice que acepta su destino ya que incluso si logra escapar simplemente vivirá una vida de miseria siempre huyendo y morirá una muerte horrible antes de que pudiera quebrantar más su espíritu la puerta se hable violentamente lastimando al hombre que la guardaba ya que Rhee entra en la habitación bloqueando el primer golpe y lidiando contra los siguientes matones con extrema facilidad mientras lanza su cuchillo al tipo que está junto al traidor el traficante inmediatamente le dice a todos que se detengan para que pueda hablar pero Ars termina corriendo contra la habitación y le pregunta a Char si está bien la chica parece sorprendida de verlo aquí mientras el traficante se da cuenta de que este niño parece ser un noble por la forma en que está vestido y por cómo habla el traficante pregunta con calma que puede hacer por él y Ars responde que quiere que libera a la chica de inmediato el traficante responde que no puede hacer eso porque no está haciendo nada ilegal ya que es perfectamente legal vender esclavos en este condado Ars le dice que no le importa nada de eso pero Char le dice que huya si quiere salvarse él se voltea para mirarle y revisa sus estadísticas una vez más descubriendo que su ambición es cero lo que significa que ha perdido completamente la esperanza de un futuro él comienza a valucear sobre cómo cada persona merece tener esperanza y un futuro al que pueda aspirar lo que el traficante encuentra muy divertido y comienza a reír ya que los únicos futuros que un esclavo puede esperar son servir a un buen amo respetuosamente Ars se enoja y le dice que deje de reír ya que los adultos deben asegurarse de que los niños estén seguros y afirma que depende de ella decidir si quiere hacer en el futuro y no de traficantes inmundos como él Char se siente profundamente conmovida por este discurso ya que piensa en cómo no puede recordar la última vez que lloró desde que era joven tuvo que lidiar con la vida sola mientras deambulaba por las calles quedándose en los callejones oscuros durante las tormentas de lluvia e incluso en inviernos mientras veía a personas que tenían la vida mucho más fácil se vio obligada a robar para sustistir y aún así no podía mantenerse a sí misma ni a nadie más por mucho que lo intentara ver a alguien defenderle a la emoción y las lágrimas comienzan a fluir por sus mejillas el traficante ya ha tenido suficiente y afirma que estaba hablando muy respetuosamente porque el niño era un noble pero ahora están interrumpiendo los negocios sin motivo alguno y está un poco adelantado para estar tan despierto un grupo de matones baja las escaleras y se reúne a su alrededor mientras los amenaza pero Ars simplemente mira a Ri quien le dice que no se preocupe ya que todo está bajo control uno de los matones le dice a Ars que se calle ya que odia a los niños charlatanes pero Rai lo agarra del cuello y lo levanta en el aire antes de tirarlo al suelo diciéndole a todos que cometieron un gran error al insultar al Lord Ars y ahora va a pagar el precio por este crimen que es la sordira sacó su daga mientras un matón rompe la botella y le dice a todos que rodeen a Ri ya que está solo sin embargo esto no funciona ya que Ri esquiva cada golpe con elegancia y precisión mientras corta algunos de ellos en el abdomen y lanza su cuchillo a otro antes de poder continuar uno de los matones lo agarra por detrás con un cuchillo pero Rai simplemente lo tira al suelo asustando al traficante quien llama a los magos los dos magos inmediatamente cantan sus hechizos básicos de fuego y le lanzan a ese Ri quien fácilmente corta su magia y los golpea el traficante está aterrado en este punto así que finalmente llama a la carta bajo la manga y un gigante sale corriendo desde arriba tragándose un poco de cerveza mientras baja pregunta que está pasando y el traficante le explica lo que está sucediendo lo que enfureza al hombre mientras se prepara para echar a estas personas Char le dice a Ars que este tipo es un gran problema y debería huir pero Ars revisa sus estadísticas y le dice a Char que debería ser una pelea fácil justo como el dijo Ri esquiva fácilmente el primer ataque colgándose del candelabro y luego salta para darle una patada en la cara el hombre se enfurece y corre para atrapar a Rey pero es demasiado fuerte y bueno para la pelea y termina peleando de un solo golpe limpio en la barbilla que deja inconsciente al gordo el traficante está bastante asustado en este momento y le dice que lo que están haciendo es ilegal pero Ars saca su bolsa llena de monedas y le dice que le comprará a la chica el traficante afirma que ya vendió a la chica a otro noble pero Ri interviene y le dice que el traficante que se llevará a la chica de todos modos así que puede tomar el dinero si quiere o quedarse sin nada y lidiar con el otro noble el traficante termina cediendo ante esta amenaza y acepta el dinero vendiendo legalmente a Char a Ars ir a algún lado Char dice que quiere mostrarles algo los lleva a una colina donde Ars lucha por caminar luciendo exactamente como yo pero finalmente llega a la cima solo para ver la vista más hermosa de la ciudad y afirma que este era su lugar secreto al que venía cada vez que se sentía triste y quería mostrárselo como un gesto de gratitud Ars admira la vista mientras Ri le entrega un relicario mágico para probar que tan fuerte es su magia ella se lo pone en el cuello y les advierte que no cree tener magia ya que nunca la ha probado pero el momento en que recita el hechizo una enorme ola de energía maná surge de ella creando una enorme bola de fuego que explota en el cielo dejando atónitos a todos en la ciudad incluidos Ars y Ri después de eso ella se reúne nuevamente con los niños huérfanos y promete visitarlos tan pronto como sea posible antes de partir en un viaje de regreso a casa de Ars cuando finalmente regresan Ars se encuentra con su padre y en el principio cree que Ars consiguió un nuevo lavaplatos Ars le dice que ella es una excelente maga y será efectiva en el campo de batalla pero su padre la rechaza afirmando que las mujeres pertenecen a la cocina y no el campo de batalla para demostrar su valía Char dispara una ráfaga de fuego increíblemente fuerte en el cielo dejando atónito a Raven quien inmediatamente se rinde y recibe la luz de la familia Lind y todos entran listos para la aventura que les espera el día siguiente hola amigos les recuerdo que este video si de repente ven que los primeros episodios son un poquito repetitivos a otros anteriores videos es porque estoy resubiéndolos para al final poner la parte nueva para la gente que no ha visto los videos anteriores y sepan el contexto del final han pasado tres años desde el día en que reclutó a Char para que fuera su vasallo y desde entonces su padre ha participado en múltiples batallas pequeñas y grandes ganándolas fácilmente todas aunque el estado de ánimo de todo el continente es bastante malo debido a las constantes guerras la moral de los soldados de este condado es bastante alta gracias a las increíbles tácticas de guerra de su padre y también gracias a Char que se ha convertido en una mujer hermosa y tremendamente potente en el campo de batalla confundiendo por completo al enemigo que huye al ver su poder de fuego nadie creía que un solo mago pudiera cambiar el rumbo de la guerra y desde entonces Raven ha comenzado a reclutar más magos bajo su tutela para fortalecer su ejército permanente además Ars tiene dos hermanos menores un niño y una niña ambos gemelos revisó sus estadísticas y vio que aunque son muy jóvenes ahora tienen un par de habilidades de rango A y S lo que significa que una vez que crezcan serán de gran servicio para Raven y la familia Loven en su conjunto Ars ha estado buscando más talento desde entonces pero ha tenido mala suerte por un tiempo pero Rey le dice que ha encontrado información sobre dos hermanos cazadores que se supone que son bastante hábiles Ars se emociona de inmediato y le dice que debía ir a conocerlos y comprobar si sus habilidades son reales o no un poco más tarde sale al bosque junto a Rey para encontrar la pequeña cabaña en el bosque donde viven los cazadores cuando son interceptados por Char que estaba sentada en una rama del árbol comiendo un sándwich Ars les dice que obtuvieron información sobre un par de cazadores que se mudaron a estos bosques recientemente y que están a punto de conocerlos Char les dice que esté libre por el día así que también irá con él como su escolta para asegurarse de que esté a salvo y definitivamente lo hace ya que los pone entre dos bolsas de aire para asegurarse de que esté protegido en caso de un accidente mientras Rey se pone celoso y le dice que tal vez debería caminar porque el caballo está siendo forzado por tanto peso ella le dice que ha estado luchando en guerras y obteniendo resultados así que tal vez debería mostrarle un poco de respeto pero Rey responde que él ha nacido en el campo de batalla y ha estado luchando antes de que ella incluso naciera mientras discutían algunos arbustos comienzan a moverse y aparece un jabalí de la nada asustando al caballo pero es derribado inmediatamente por una flecha de repente aparecen dos tipos de entre los matorrales densos felices de haber matado cuando de repente ve a los invitados se acercan inmediato y preguntan si está bien ya que no sabía que había gente alrededor Ars les dice que están bien y pregunta si son los hermanos cazadores que se mudaron aquí recientemente los hermanos responden que se mudaron aquí recientemente así que Ars verifica rápidamente sus estadísticas solo para darse cuenta de que tienen estadísticas bastante decentes ya que el hermano mayor es un luchador de rango A mientras que el menor es un arquero de rango A estas estadísticas están por encima del promedio pero nada loco los hermanos lo llevan de regreso a su lugar donde el padre los trata como un montón de carne fresca de la casa de la mesa mientras se disculpa si no fue suficiente ya que no tenía idea de que el hijo del señor pudiera visitarlo a Ars le sorrie felizmente afirmando que esto es más que suficiente mientras que Char no puede contenerse y comienza a disfrutar del festín el padre le pregunta a Ars que está haciendo aquí y Ars responde que escuchó cuentos sobre su hijo siendo grandes cazadores así que quería comprobarlo por sí mismo y después de analizarlos afirma que quiere que se unan al ejército del condado Lovent ya que pueden ser de gran ayuda allí el padre está más que feliz ya que ni siquiera puede creer que sus hijos puedan tener la oportunidad de convertirse en soldados de alto rango le dice que finalmente sus sueños pueden hacerse realidad y que realmente pueden lograr la gloria mientras Ars preguntaba por el hijo menor Char nota que un niño y pequeño intenta robar un pedazo de pan y corre en silencio pero su padre lo regaña y le dice que se presenta adecuadamente Ars no piensa mucho en eso al principio pero decide verificar sus estadísticas de todos modos lo que ve a continuación le deja completamente atónito ya que el niño tiene más de 100 de intelecto y es una estratega de rango S derrama toda la bebida mientras comienza a toser pensando en qué cantidad de intelecto es legendaria y sin duda que alguien de todo el reino pueda vencerlo en términos de astucia su padre se disculpa por el niño y afirma que a diferencia de sus hermanos mayores Ross es bastante torpe pero los ojos de Ars están llenos de estrellas mientras lo mira y afirma que definitivamente quiere hacer de Ross su vasallo esto sorprende tanto al anciano como a sus hijos que no pueden creerlo el padre le dice a Ars que lo piense de nuevo ya que Ross solo será una molestia pero Ars se acerca al niño y emocionadamente le pregunta si le gustaría ser su vasallo y trabajar para él el niño mira con miedo ya que piensa que estas personas lo van a obligar a tomar armas y pelear en batallas comienza a llorar y de inmediato se niega afirmando que terminará muriendo fácilmente su padre lo regaña por hablar de esa manera a un noble pero Ross simplemente corre y se esconde dentro de su habitación Ars está triste porque sigue siendo rechazado por el tiempo pero el padre se disculpa con Ars afirmando que Ross no sirve ya que desde que su madre murió Ross se ha mantenido encerrado en la habitación solo y a diferencia de sus hermanos nunca practica tiro con arco ni división de madera lo que lo convierte en un mal cazador Ars le dice al padre que la fuerza física no lo es todo y que a diferencia de sus hermanos él tiene una cantidad increíble de inteligencia lo que lo convertirá en un excelente estratega Ars no quiere retroceder y le dice al anciano que intentará convencerlo una vez más entra en la habitación donde ve al niño leyendo un libro pero tan pronto como ve a Ars comienza a llorar de nuevo Ars trata de calmarlo afirmando que nunca le hará daño y pregunta si le gusta leer libros el niño responde que su mamá solía leerle libros pero este es el único que tienen así que sigue leyéndolo cada vez que la recuerda Ars decide endulzar un poco el trato y promete que tiene una gran cantidad de biblioteca en su casa donde puede encontrar cada libro inimaginable esto atrae al joven pero pregunta si lo dejará tomar un libro y Ars está de acuerdo más tarde ese día llegan de regreso a la mansión junto con los tres hermanos pero Ross comienza a llorar de inmediato cuando un buen chico trata de jugar con él Ars le pide a Char que le dé a los hermanos mayores un recorrido por el lugar mientras él lleva a Ross de regreso a la biblioteca el niño queda inmediatamente cautivado por la gran cantidad de libros dentro del lugar y comienza a elegirlos mientras Ars afirma que también necesita estudiar y se reunirá más tarde pasan un par de horas y Ars de repente se despierta solo para darse cuenta de que ha dormido mientras estudiaba corre inmediatamente hacia abajo asustado pensando que Ross podría haber huido pero en el momento en que entra a la biblioteca nota que Ross también está durmiendo rodeado de un montón de libros Rey le dice a Ars que este niño es increíble ya que aprende nuevas palabras de inmediato y tiene un proceso de pensamiento muy profundo Ars revisa sus estadísticas solo para ver que ya ha aumentado un montón lo cual es una locura finalmente llega a los hermanos y comienzan a burlarse de Ross por estar rodeado de libros ya que ni siquiera puede leer esto sorprende a Ars quien pregunta de que estaban hablando y los cazadores responden que aparte de su madre nadie sabía leer ya que son cazadores y Ross solo escuchaba historias de su madre cuando estaba viva pero ella nunca le enseñó nada Ross finalmente la despierta y Ars pregunta como aprendió a leer Ross responde que aprendió a leer simplemente escuchando lo que decía su madre y comparándolo con las formas en el libro esto realmente sorprendió a los hermanos quienes le dicen que solo tenían dos años cuando eso sucedió así que como puede recordar pero Ross suelta la bomba al decir que básicamente recuerda cada cosa desde el día en que nació al día siguiente Ars decide aumentar la confianza de Ross y le dice que el tiro con arco no es la única forma de cazar y que también puede aprender a hacer trampas Ross responde que ya lo ha pensado pero nunca tuvo la confianza así que Ars le dice que lo intente un rato después el anciano llega a la jungla solo para ver una enorme trampa en medio mientras los hermanos mayores le dicen emocionados que Ross hizo esta trampa él solo ya que tiene un montón de jabalíes atrapados Ross explica que se dio cuenta de que los jabalíes machos se enojan por el color amarillo así que pintó la puerta colgante de ese color lo que le hizo que el jabalí la golpeara y quedara atrapado dentro además colgó una hierba especial alrededor del límite para asegurarse de que las hembras y los bebés se mantuvieran alejados ya que no les gusta el olor de esa planta esto garantizará que no casen demasiado los bebés lo que puede reducir su población y causar extinción miró emocionado su padre en busca de aprobación pero no recibió ninguno que lo entristeció más esa noche se sienta solo en su habitación culpándose a sí mismo por la muerte de su madre porque después de dar a luz a él se enfermó luego llora en su habitación cuando escucha a sus hermanos y a su padre subir el techo para tomar una copa los hermanos preguntan por qué su padre fue tan estricto con Ross y el padre comienza a llorar afirmando que todo es culpa suya porque siempre ser estricto con él solo porque era malo casando afirma que ahora está haciendo frío con él porque quiere que Ross lo odie para que sienta que no necesita a su papá y se va de la casa del señor Ars donde sus habilidades serán recompensadas grandemente y vivirá una vida feliz Ross escucha todo esto y llora dándose cuenta de que su papá siguiente Ars viene a recoger a los hermanos mayores pensando que Ross nunca estaría de acuerdo en venir pero para su sorpresa el niño corre afuera con una gran bolsa le dice a su padre que nunca podría odiarlo y promete que se convertirá en un gran hombre y luego volverá con su padre y siempre vivirán juntos su padre comienza a llorar y finalmente todos los hermanos hacen juramentos de lealtad al joven señor ya que se convierten en sus vasallos esperando las aventuras por venir pasaron tres años más y cuando Ars cumplió nueve su padre enfermó Ars le pide que le permita liderar su ejército en la guerra en lugar de él pero su padre se niega hace un año el duque de Mishan falleció por vejez y nombró a su hijo menor como su sucesor sin embargo el hermano mayor se negó a aceptar el testamento y culpó a su hermano de manipularlo para convertirse en el nuevo duque dado que el hermano mayor había demostrado recientemente grandes hazañas en la guerra muchos nobles lo apoyaron en la guerra de sucesión esto resultó en que Mishan se dividiera en dos debido a una guerra civil y el ducado vecino de Shaitz se aprovechó de esta oportunidad para invadirlos aumentando más la tensión Ars cree que debe ir a la guerra pero su padre le dice que hay cosas más importantes que necesita hacer ya que su prometida viene aquí Ars se asusta al escuchar acerca de su prometida y papá le señala que debe haber olvidado decirle que estaba comprometido antes de nacer le entrega a su hijo una carta de su prometida y Ars corre inmediatamente con sus amigos para alertarlo sobre la emergencia está confundido porque nunca supo que tenía una prometida y ahora ella está por venir a visitarlo una sirviente le dice en inmediato que su prometida ya está en la puerta y Ars nerviosamente va a recibirla en su vida pasada ni siquiera tenía novia así que está nervioso por cómo tratar a su prometida la chica se presenta como Alicia y Ars queda prendado de su ternura antes de darse cuenta de que su habilidad diplomática es de 100 y su ambición es de 80 se sorprende y piensa que Alicia es una persona peligrosa que podría intentar tomar el control de su familia mientras finge ser una chica dulce sin embargo al sonreírla de repente olvida detenerla de tomar el control de su familia y comienza a alagarla en su lugar la invita a entrar y Alicia y su mayordomo ven a todos los sirvientes apresurándose para ser preparativos para recibirla su mayordomo está a punto de volverse racista al ver a Rey pero Alicia la detiene ella sabe sobre Rey y sus grandes logros en el campo de batalla y le pide disculpas a su mayordomo por ser grosero con él el mayordomo se disculpa con Ars quien dice que está bien después de eso las sirvientas le regalan a Alicia un ramo de rosas para darle la bienvenida y ella lo acepta alegremente ella recorre la casa elogiándola y saludando cortesmente a todos los sirvientes allí Ars solo puede mirarla con admiración incapaz de entender sus verdaderas intenciones pronto se sienta a cenar y Alicia señala que tiene salsa en la cara Ars se pone nerviosa y la limpia rápidamente pensando que Alicia es realmente buena en comunicación incluso él puede conversar fácilmente con ella además es súper linda y si no hubiera visto su alta diplomacia en visión antes ya se habría enamorado de ella Alicia luego comenta que vio la ciudad de Lamberg en el camino y le pareció bastante animada Ars dice que le encantaría mostrarle si el clima estuviera despejado pero Alicia le dice que pronto lo estará casi instantáneamente deja de llover y las nubes se separan dando paso al sol Ars se asusta y le pregunta a Alicia si por casualidad puede controlar el clima ella niega las acusaciones y dice que solo vio las nubes en su camino aquí y se da cuenta de que pasarían rápidamente Alicia le pide a Ars que le muestre la ciudad ahora que el clima ha mejorado y él está más que feliz de hacerlo se dirigen al mercado y todos saludan a Ars y le preguntan por la chica con él él las presenta como su prometida y las mujeres comienzan inmediatamente a difundir la buena noticia Ars pronto llega a un lugar donde los dos comerciantes están peleando porque uno de ellos se entregó al tipo equivocado de piedras mágicas al otro Ars piensa que debe resolver la pelea como heredero de este territorio de lo contrario Alicia lo declara incompetente y usurpará el territorio de repente Char llega ahí y ofrece eliminar a los dos comerciantes de un golpe para silenciarlos para siempre pero Alicia les dice que no puede inmediatamente le identifica como la maga legendaria y afirma ser una gran admiradora Alicia laga al Char y le pide un apretón de manos y tiene éxito en ganársela después de eso le pide a Ars que le permita manejar el conflicto de en cambio de un pequeño favor de él antes de que pueda siquiera decidir sobre su solicitud Alicia ya está frente a los dos comerciantes y les pide que dejen de pelear para no arruinar sus apuestos rostros se presenta como la prometida de Ars y los hombres dejan de pelear y lo felicitan Alicia les dice al comerciante de piedras mágicas del sonido que vendan sus piedras mágicas porque no las tiene en su territorio también ofrece al segundo comerciante comprar las piedras mágicas de fuego que necesita a bajo precio de su territorio porque tienen un volcán allí ella dice que es la solución perfecta para ellos y le da todo el crédito a Ars por haber tenido esa idea los comerciantes le creen y agradecen a Ars quien aprovecha esta oportunidad y les pide que siempre mantengan sus documentos escritos sobre los tratos que hacen después de que todos se dispersan Ars agradece a Alicia y reanuda su recorrido estaba regresando a casa por la noche cuando Alicia quiere cobrar su favor anterior Ars espera nervioso su favor pero Alicia solo quiere saber que tipo de chicas le gustan él está aturdido porque realmente no entiende cuáles son sus verdaderas intenciones sabe que su inteligencia es muy superior a la suya pero está dispuesto a arriesgarse le dice a Alicia que le gustan las personas que son honestas y expresan sinceramente sus intenciones ella simplemente sonríe y le dice que lo tomará como una referencia esa noche tienen una agradable cena y luego Ars se va a dormir todavía preguntándose cuáles son sus verdaderas intenciones de su prometida cuando levanta su sabana se sorprende al encontrar a Alicia escondida allí pero ella le pide que se calle Ars dice que está en la habitación equivocada pero Alicia le dice que vino aquí a propósito para sorprenderlo se sorprende de que su conversación donde él le dijo que le gustan las personas honestas y ella quiere hablar honestamente con él ahora Ars le sirve té para comenzar su conversación y Alicia le pregunta qué piensa de ella escupe su té debido a la repentina pregunta y le pregunta qué quiere decir Alicia revela que tiene una habilidad que le permite ver las emociones de una persona incluso cuando la están ocultando cuando conoció a Ars por primera vez la emoción que leyó en su rostro fue duda Alicia afirma que trató de ser amigable con él para disimular su duda pero solo creció e él incluso le pidió que fuera honesta con él le pregunta a Ars en qué exactamente sospecha y él se da cuenta de que todos esos problemas comenzaron porque echó un vistazo en su estado decide ser honesto con ella y revela que puede ver los diversos atributos de otras personas vio su alta diplomacia y ambición lo que le llevó a preguntarse si el comportamiento agradable que está mostrando era solo un acto Alicia comprende todo ahora y admite que realmente tiene altas ambiciones Ars le pregunta qué tipo de ambiciones y ella se sonroja al decir que la ambición de toda mujer es encontrar un hombre excepcional que se enamore de ella a primera vista Ars también se sonroja y la atmósfera se vuelve incómodamente tensa entre ellos se da cuenta de que es cierto que como hija de un noble Alicia necesitará un esposo excepcional para prosperar y se pregunta si pensará ella sobre alguien como él que es el heredero de un territorio pequeño ella se ríe y comenta que pudo leer sus pensamientos con precisión justo ahora dice que este territorio es realmente pequeño y si Ars resultara ser una persona pésima ella habría hecho cualquier cosa para salir de su compromiso con él eso sorprenda a Ars pero luego Alicia le dice que ahora realmente quiere casarse con él ella afirma que su familia es débil en este momento pero puede ver el talento de Ars para ser la grande y poderosa pudo ver que es amado por su gente y que todos estaban genuinamente felices cuando se enteraron de que tenía una prometida Alicia afirma que fue prueba suficiente de que es un hombre increíble así que se ha enamorado de él Ars se enoja salió escuchar esto y luego ella le decía buenas noches mientras regresa a su habitación saltera una vez que se queda solo y se da cuenta de que la ambición de Alicia era realmente linda fuera de su puerta Alicia está también nerviosa por las acciones audaces que tomó el colarse en la habitación de un chico y confesar sus sentimientos pero también se siente realmente feliz por ello al día siguiente regresa a su territorio pensando en cómo el mundo de los nobles es un lugar repugnante lleno de codicia y mentiras los nobles usarán cualquier método para derribar a otros y ascender Alicia siempre ha estado preocupada por su capacidad para leer las emociones de otras personas porque sus emociones siempre eran desagradables pensó que su habilidad era una maldición hasta el día en que vio a una mujer felizmente casada con un hombre fuerte y próspero ese día se dio cuenta de que si también se casaba con un hombre de poder y reputaciones excepcionales podría salir de este mundo lleno de negatividad así que persisionó el arte de mentir para complacer a las personas leyendo sus emociones mientras buscaba una familia fuerte con la que casarse Alicia no tenía intenciones de casarse con Ars debido a su familia débil y la impresión inicial de que él tampoco le dio fue buena cada vez desconfiaba más de ella sin importar lo que hiciera pero luego él hizo algo que le ganó el corazón mientras viajaban por el mercado Ars se disculpó con ella por las calles siendo demasiado ásperas para sus pies tiernos y le trajo un poco de ungüento en caso de que sus zapatos le estuvieran lastimando ese fue el momento en que Alicia se dio cuenta de que Ars era una persona increíblemente amable y junto con el respeto que comandaba de su gente inmediatamente le consideró su hombre ideal se enamoró de él en ese momento y comenzó a desear ser parte de su vida también ahora Alicia piensa que Ars fue escapaz y fuerte pero también es amable y no puede permitir que eso se convierta en su debilidad como alguien que algún día será la persona más cercana a él jura que destruirá todos los obstáculos que se interpongan en el camino de su futuro feliz después de su primer encuentro Ars y Alicia comienzan a intercambiar cartas con frecuencia Ars se siente un poco ansioso porque nunca había platicado con una chica en su vida pasada de esta manera sin embargo logra coquetear con un poco con ella en las cartas Alicia lo visita de nuevo y él le regala algunas semillas de flores porque le gustaron sus flores ella le agradece y luego le recuerda que aún no le ha dado una respuesta en su confesión Ars está desconcertado pero porque ella le dice que puede tomarse todo su tiempo que quiera porque ella trabajará duro para hacer que se enamore de ella siguen hablando a través de cartas y un breve periodo de tiempo llega cuando la guerra de sucesión se detiene el padre de Ars también comienza a mejorar y él espera presentarle a Alicia la próxima vez que ella lo visite más que eso quiere decirle que también se ha enamorado de ella pasa un tiempo y la salud de Lord Raven empeorar cada vez más el doctor sale de su habitación y le dice al joven Ars que tal vez es hora de que empiece a preparar su mente para lo peor que está por venir Ars se siente realmente ansioso por toda esta situación y quiere aprender mucho más de su padre mientras reza a Dios para que cura a su padre mientras tanto el gobernante actual de Mishan termina siendo asesinado por un soldado que lo apuñala por la espalda como el rey loco y luego intenta huir desafortunadamente el asesino termina acorralado y así termina saltando por toda la ventana y se quita la vida la siguiente noche esta noticia llega a Lord Raven quien lee la carta frente a su leal consejo y luego pregunta por Ross sobre su opinión sobre este asunto Ross explica que ahora no hay nadie en el mando habrá una lucha de poder debido al vacío creado por un gobernante muerto según él una guerra amortal entre los dos hijos del difunto señor es inevitable y también debería empezar a preparar sus fuerzas Raven piensa en la situación y afirma que ahora el jefe del condado en el que se encuentra Mishan tendrán que elegir y apoyar a uno de los hijos en este asunto de sucesión y lo más probable es que el jefe del condado Lumi elija al hijo mayor sobre el menor eso significa que pase lo que pase también tendrán que apoyar al hijo mayor se dirige a Rey y le dice que deberían esperar una convocatoria de Lord Lumi en cualquier momento le dice a Rey que se preparen porque partirán en un par de días pero en el momento en que Raven intenta levantarse cae de nuevo de la cama inconsciente un par de noches después finalmente llega la carta de convocatoria a la familia Lovent ordenando al señor que se presente para el consejo Ars lee la carta y le dice a Rey que su padre no está en condiciones de visitar el condado el mismo y Rey está de acuerdo mientras le dice a Ars que no se preocupe le dice que partirá al día siguiente junto con Char para encontrarse con el jefe del condado pero Ars les dice que acompañará también en lugar de su padre a la mañana siguiente llegan al condado de Canarre lo que sorprende a Ars ya que nunca pensó que el lugar tan grande podría ser controlado por un solo señor se acercan a las puertas del castillo donde son detenidos por el guardia Ars les entrega la carta enviada por Lord Loomy afirmando que está aquí para representar a la familia Lovent el guardia parece un poco escéptico pero inmediatamente reconoce a Char como la princesa de fuego y Rey como el cegador de la familia Lovent el guardia los acepta inmediatamente dentro del castillo y comienza a llevarlos a la sala de reuniones pero terminan encontrándose con uno de los vasallos de Lord Loomy llamado Ren parece ser un buen tipo rodeado por estadísticas por encima del promedio en todas las categorías lo saluda cálidamente y afirma que nunca esperó ver al pequeño señor en lugar de su padre antes de volverse hacia Rey y Char preguntándole si querrían unirse a Lord Loomy como sus vasallos esto asusta un poco a Ars pero sus vasallos son leales y rechazan la oferta pronto Ars entra en la sala de reuniones y de inmediato se siente como un pez fuera del agua debido a la atmósfera intensa así que simplemente toma su asiento en la mesa uno de los ancianos recuerda a Ars cuando era niño y le ofrece algunas galletas mientras el gordito lo mira con desdén de repente la puerta se abre y todos se levantan cuando el Lord de Canary entra en la habitación junto con Ren Ars comienza a espiar las estadísticas del Lord Loomy y se da cuenta de que como se esperaba el señor parece tener estadísticas y habilidades muy altas aunque no se acerca a las estadísticas de su padre el consejero confiable de Loomy Ren le otorga todos los atributos que le faltan según Ars juntos tanto con Loomy como Ren probablemente tomarán las mejores decisiones para el país el señor les dice a los demás señores que permanezcan sentados mientras explica que el gobernante de Mishan fue asesinado lo que significa que se avecina una guerra sangrienta le dice que los convocó a todos para dejar claro que todos van a apoyar el hijo mayor sobre el hijo menor y si alguien tiene algún problema deberían hablar ahora tanto el anciano como el gordito invidiatamente afirman que no tienen problemas con eso Ars también sigue su ejemplo y promete ayudar al hermano mayor en la próxima guerra el señor continúa diciendo que todos deberían tener un ejército en pie porque temen que el condado vecino pueda tratar de aprovechar esta situación y atacarlos si esto sucede tendrán que asegurarse de tener suficientes tropas para defenderse después de eso despide a la corte pero antes de irse a acercarse a Ars y lo elogia por asistir al consejo en lugar de su padre Lumi afirma que aunque el territorio de Lamberga es muy pequeño en los últimos años ha estado adquiriendo un talento increíble que los ha convertido en una de las fuerzas más fuertes de la región le dice a Ars que siga así y se van antes de que Ars pueda moverse sin embargo el gordito lo detiene y se presenta como el padre de Alicia le dice a Ars que su hija ha estado muy molesta últimamente porque él ya no le está devolviendo sus cartas de repente Ars recuerda que quiere enviarle una respuesta pero cada vez que se sentaba a escribir algo su hija era muy inteligente desde joven y por eso no le prestó mucha atención por lo que ella empezó a pasar más tiempo en la corte y aprendió todas las tácticas y engaños de los políticos finalmente le dice a Ars que al principio estaba escéptico sobre este señor joven con el que quería casarse pero ahora está conversido de que Ars pueda manejarla y se disculpa por mirarlo con enojo Ars se disculpa y promete responderle devuélvele en el territorio de Lambert el Lord Raven elogia a Ars por asistir al consejo de guerra y lo llama un hombre adulto por dar ese paso esto realmente lo hace feliz pero sabe que sus habilidades todavía son muy débiles así que comienza a entrenar todos los días con Rey lamentablemente aunque todos están mejorando él no puede mejorar en lo absoluto Rey le dice que descanse pero él se niega porque sabe que no puede correr riesgos recuerda como durante cada simulacro de batalla fue convencido contundentemente y mal ya que no importa cuántos libros pueda leer no puede convencer a nadie con experiencia práctica real de repente Ross corre al patio y le entrega a Ars una carta la carta resulta ser del Lord Loomy alertando a todos que el condado vecino está invadiando el territorio del viejo señor y necesitan marchar contra ellos esto realmente asusta a Ars pero sabe que su padre no está en condiciones de liderar un ejército así que llama a sus tropas e intenta dar un discurso de repente su padre aparece detrás de él y afirma que liderará a las tropas y cuando Ars intenta protestar Raven simplemente responde que todavía no es un guerrero para probarlo Raven lleva a un prisionero condenado a muerte y le dice a Ars que observe la ejecución prometiendo que si puede mantener la karma le permitirá liderar sus tropas a la batalla el criminal es llevado al caldalso donde es decapitado inmediatamente y tal como Raven esperaba Ars sigue siendo demasiado amable y débil ya que comienza a vomitar en el suelo Raven ordena a sus tropas que avancen y todos lo siguen dejando Ars atrás mientras llora por su propia debilidad preguntándose si alguna vez volverá a ver a su padre después de esta guerra el conflicto fue una batalla de un mes en la que las fuerzas estaban superadas en números por más de 5 mil hombres pero debido a las excelentes tácticas de Ross que superaron a los generales enemigos los magníficos ataques mágicos de Char que sacudieron a los enemigos hasta la médula y los llenaron de miedo mientras que Lord Raven y Rey usaron sus habilidades de combate mortales para atravesar las líneas enemigas como un cuchillo caliente en mantequilla sus ejércitos finalmente prevalecieron y derrotaron a las fuerzas enemigas mucho más grandes antes de capturar el castillo después de una conquista de un mes Lord Raven y sus abanderados regresaron a la casa cuatro días después del duodécimo cumpleaños de Ars su esposo y sus dos hijos menores permanecieron al lado de su padre mientras su condición empeoraba temerosos de perderlo pero Ars no se veía por ningún lado al caer la noche Ars regresó magullado y golpeado hacia la cámara de su padre y preguntó a Rey sobre la condición de su padre Rey le explicó la situación de su padre y lo mal que estaba antes de preguntarle si alguien lo había lastimado Ars simplemente respondió que se había lesionado entrenando y no era gran cosa se sentía triste por su padre que fue obligado a liderar la conquista a pesar de estar tan enfermo solo porque Ars no estaba listo para hacerlo Rey le aseguró que no era su culpa porque todavía era muy joven pero eso no importaba para Ars quien le agradeció por sus amables palabras antes de darse la vuelta Rey le preguntó a dónde iba pero Ars sorprendentemente respondió que iba a entrenar un poco más Rey se sorprendió y le dijo que era muy tarde pero Ars afirmó que estaría bien y se fue Char le dijo a Rey que había escuchado a Ars que había estado entrenando desde a que ellos se fueron a la conquista y que su comportamiento había cambiado había dejado de reír y había olvidado todo mientras entrenaba día y noche contra personas más fuertes que él con la esperanza de mejorar de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta lo que preocupó a Rey porque era ya muy tarde salieron a revisar quién era solo para encontrar a Alicia junto con su mayordomo esperando en la puerta principal parecía muy preocupada y se disculpó por llegar tan tarde pero Alicia preguntó directamente si Ars estaba bien afirmó que desde que comenzó el conflicto sus cartas se habían vuelto extrañas antes estaban llenas de emociones mientras hablaban a través de las cartas pero últimamente sus cartas parecían muy más una formalidad ya que no había emociones en ellas y podía sentir que algo estaba mal Rey se disculpó en su nombre y le dijo a Alicia que no pensara mal de ella ya que tenía sus propias razones pero Alicia afirmó que no estaba molesta sino que estaba preocupada por Ars y preguntó qué estaba pasando Rey decidió contarle a Alicia todo lo que había sucedido en relación con la ejecución y cómo Ars se culpaba a sí mismo por la salud declinante de su padre porque no era lo suficientemente fuerte como para tomar el control de la situación Alicia se sintió realmente mal por Ars y decidió ir a verlo pero en el momento en que llegó el campo de entrenamiento reescuchó los sonidos de un combate muy intenso entre dos personas abrió la puerta para asomarse y notó que Ars estaba luchando contra uno de los soldados pero no parecía ser lo suficientemente fuerte como para superarlo el soldado le pidió a Ars que dejara el asunto por hoy ya que su cuerpo no estaba en condiciones de seguir peleando Alicia también iba a llamarlo y decirle que se detuvieran pero de repente Ars se levantó sobre sus pies cojeando y declaró que su padre estaba en una condición peor cuando luchaba en la guerra por lo que por lo menos que podía hacer como su hijo era seguir adelante al escuchar esto Alicia cambió de opinión al darse cuenta de lo decidido que estaba Ars en ese momento se dio la vuelta para decirle a los demás que lo dejaran solo por el momento de repente una criada llegó corriendo y le dijo a Lord Raven había recuperado la conciencia y quería hablar Ross lloró lágrimas de felicidad y afirmó que informaría a Ars pero la criada les dijo que el señor había dado instrucciones de llevar solo a los tres primeros Rage, Ar y Ross siguieron la orden y entraron en la cámara de Raven donde lo encontraron sentado débilmente les agradeció por lidiar con él en el campo de batalla mientras estaba enfermo luego le preguntó sobre sus vidas en su casa y si les gustaba estar allí Rey respondió que comparado con su vida anterior este lugar se sentía como el paraíso Ross estuvo de acuerdo con el sentimiento afirmando que amaba estar allí mientras que Char respondió que esta era la única casa que había conocido les agradeció por estar con su familia incluso cuando llegaron por primera vez y Raven no estaba muy interesado en hacerlo sus seguidores Rey era una persona de color Ross tenía solo 5 años y Char era una simple niña pero todos habían crecido y demostrado su utilidad de la familia Loven afirmó que Ars aún no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse al campo de batalla en ese momento y al imponerle el señoría a una edad temprana sería muy cruel pero no quería tener otras opciones ahora estar al borde de la muerte te hace darte cuenta de cosas que han dejado de hacer y ya que lamentaba no haber llevado a Ars al campo de batalla antes de mostrarle la cruel realidad de este mundo siempre trató de protegerlo del mundo duro y frío pensando que podría protegerlo pero era demasiado tarde ya que no creía que sobreviviría mucho más tiempo le habló como un padre y no como su señor rogándole que apoyara a Ars cuando él no pudiera y se inclinó ante ellos las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Ross mientras afirmaba que estudiaría lo más posible y que se aseguraría de ayudar a Ars con cada problema que surgiera Char afirmó que no sabía nada sobre el liderazgo pero quería ayudar a Ars a realizar sus sueños de crear una utopía ya que tenía plena fe en él Rhea habló y afirmó que su vida no era nada antes de conocer a Ars ya que le dio sentido a su vida y prometió luchar junto a Ars como su espada y escudo hasta el día que muriera todos agradecieron a Lord Raven por confiarles esta tarea y se retiraron después Lisha fue llamada mientras los otros tres se iban y eso fue la primera vez que Lisha conoció a Lord Raven se disculpó por recibirla en esta condición y afirmó que aunque ella no la había conocido antes él sí la había visto fue hace años cuando su madre murió Raven también asistió al funeral donde vio a Lisha como una pequeña niña llorando de dolor como cualquier otra persona pero cuando su hermano menor comenzó a llorar porque tenía hambre Lisha inmediatamente se secó las lágrimas y le dio a su hermano unas galletas para comer fue ese día que Raven se dio cuenta de lo amable que era y decidió ofrecer un compromiso a su padre con Ars le rogó que estuviera con Ars durante este tiempo de problemas y lo ayudara a administrar el territorio Lisha comenzó a llorar mientras le contaba lo mucho que Ars estaba tratando de ser como su padre lo que le sacó una sonrisa a él mientras afirmaba que parecía estar verdaderamente enamorada de él ella salió de la cámara solo para encontrar a Rey mirando solemnemente la luna y al salir de su vista estalló en lágrimas incontrolables al ver la condición en la que estaba Lord Raven un poco más tarde Ars fue llamado y llegó con un montón de medicinas mientras comenzaba a contarle a su padre sobre todas las investigaciones que había estado haciendo sobre su condición y también afirmaba que podría haber hecho algunos avances Raven le dijo a su hijo que se sentara al lado mientras comenzaba a hablarle como su padre y le contaba su historia afirmó que venía de un territorio pobre donde el señor era extremadamente corrupto y grababa fuertemente a los pobres agricultores cansado de todo esto Raven terminó huyendo de su hogar y territorio y llegó a una ciudad principal donde vio al alcalde por primera vez en su vida el alcalde se veía magnífico en su caballo y desde ese día Raven decidió hacer algo con las cartas que le había tocado y comenzó a aprender a manejar una espada por sí mismo pronto se volvió bueno en eso y terminó destacándose en varias batallas lo que resultó en una promoción al estado de señor del territorio de Lamberg y fue ahí donde realmente comenzó su vida le dijo a Ars que no se culpara por esta situación y afirmó que debía ser fuerte y cuidar de la gente en ese territorio Ars comenzó a derrumbarse pero se recompuso y prometió ser su señor justo y bueno cuando llegara el momento y proteger a su gente y a su familia de todo daño después de eso terminaron hablando toda la noche como su padre e hijo y cuando llegó la mañana siguiente Lord Raven ya no estaba para cuidar a su familia el funeral se celebró esta tarde y casi todo Lamberg asistió al paso de su gusto y buen señor llamó a sus hermanos cerca de él para consolarlos antes de dar su respeto al funeral con flores lágrimas caían por sus ojos porque se hizo fuerte y le dijo a sus súbditos que su padre le había enseñado muchas cosas y habló con él toda la noche afirmó que su padre le había encomendado a cuidar con todo el territorio se dirigió hacia ellos y honestamente afirmó que no era tan fuerte como su padre ni tan experimentado pero prometió cuidar de ellos lo mejor que pudiera y le pidió su apoyo durante estos tiempos difíciles esto realmente conmovió el corazón de su gente quienes gritaron su nombre prometiendo conseguirlo hasta los confines del infierno Char recordó el momento en que ella estaba dando todo en la batalla y Raven vino a verla y le dijo que se tomara las cosas con calma ya que lo estaba haciendo excelente de todas maneras Ross también recordó su amabilidad cuando estaba estudiando en la noche durante los inviernos Lord Raven vino a verlo y le dio su manta antes de decirle que descansara y no se sobrecargara ya que todavía era un niño con mucho espacio para crecer Ar se sintió agradecido de tener tantas personas amorosas cercas mientras le agradecía por su lealtad mientras todas se arrodillaban cuando comenzaba el reinado de su nuevo señor que traería sus propias pruebas y desafíos y aquí termina este capítulo de esta semana de Tensei Kizuku Kantei Skill de Nariyagaru espero que les haya gustado mucho les recuerdo darles like si les gustó y suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!